Con este hecho de mi hermano, José Juan Pérez Díaz, yo soy su hermano, y tengo bien para decirle lo sucedido, porque han querido difundir en las redes, ella misma, la persona con quien mi hermano era pareja, su ex, ha difundido que mi hermano la tenía secuestrada, cosa que es totalmente falso. Yo quiero que el ministerio, el ministerio de la provincia de Payamoca, haga una investigación en la misma comunidad, de cómo era mi hermano, que haga una investigación, ya que no la han hecho, a Nabelqui Ramos, fiscalizadora de violencia de género, donde quiere tomarle medidas de cohesión a mi hermano, un convalesciente, entubado, donde le voy a mostrar una licencia médica de 45 días, 45 días con, con atendencia permanente de doctores, por 45 días, y aún así, le quieren tomar medidas de cohesión a mi hermano. Por otra parte, ella fue y se presentó a violencia de género diciendo que nosotros habíamos robado a mi hermano, que nos lo habíamos robado del hospital, mi hermano. Los fiscales y la magistrada, Anabelqui Ramos, fueron como otro fiscal al hospital, con las lenguas que hasta afuera, corriendo, a ver si en verdad era cierto que nosotros, la familia, nos habíamos robado a mi hermano, como que lo habíamos sacado del hospital, cosa que es totalmente falsa. Y ellos mismos, ellos mismos confirmaron de que era mentira. Mi hermano, en el hospital, allá, interno, todavía aún, que todavía no le aseguramos cómo vas a quedar, y con propinto a que no vea de la vista, porque el tiro fue, salió por la vista. Como una persona que esté supuestamente con algo secuestrado, que ella dijo que lo iba a matar, iba a matar, le iba a matar a ella, cosa que es mentira, que él, siendo las 10 de la mañana, iba con una factura, inmediatamente la policía, al ver la policía, se se embala huyendo por los platanales, cosa que hay vecinos que identificaron, identificaron cosas que es mentira. Y él suelta la compra y se embala huyendo por los, por los conucos, y llega a la casa de un hermano mío, que la tiene alquilada, que hay vecinos y video, y luego llega a mi casa, y en ese cuarto que está ahí, personas de 80, 90 años, mi madre, que también está allá, esa es mi madre, se da el tiro. Si ella ha querido matarle, en verdad, vamos a ser un poco inteligentes, la mata en ese instante, que ella dice que estaba secuestrada haciendo mentira y no se da un tiro. Pero él aquí, en la casa de su madre, tenemos que ser inteligentes, por el amor de Dios. Mire, señor magistrado, y Anabel, que tenemos que tener una conciencia, mire, un certificado donde dice, la directora de la condición de mi hermano, mire, con, véanlo, la conclusión de ese examen, fracturas múltiples, maciladas de hueso nasal, y cómo es posible que lo quieran meter a un cuartel donde hay más de 30 presos, a que coja una infección, una bacteria, y mi hermano pierda la vida. Tenemos que tener un corazón humano, por el amor de Dios.